Simón, 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 soy el morro que te viene a callar El hocico otra vez, por la boca mueres, ves Póngase verga, no tires saliva, prenda el cigarro porque llegó el perro Dover One, a mentira, soy un pinche pastor alemán No soy brujo pero cuando canto yo te asusto Me da un chingo de gusto, cada que sale una pinza canción Te sientes donde escupo Siéntate perra, siéntate bien, cruza los pies Estoy más demente que ayer, wey Te lo digo por segunda pesca, aquí yo soy el puto rey El amo de todo Soy el más bandido, hay algunos que me llaman a la digno La única diferencia es que yo tengo a las buenas y no malas A las morras les gustan las armas Tengo gente mala, ponte ya bien vergas con lo que usted haga Porque acá mi carnal se lo fuma como mis compas se fuma la pinche marihuana Viva, viva la alegría, no soy sonido, no sé el pero tengo más pilas que mi ser Cantamos cantones y las palabras las tengo en la cabeza Chupas y besas, soy los mismas piezas del rompe pesas Soy como el árbol verde, chupas y besas y me muerdes, solo con escuchar mis rimas Tu morras se vienen, ando fumando desde la pinche mañana Repletos de humo de la pinche marihuana No me cuentan las vivencias de la calle y delincuencia Soy el juez y vengo a ponerte sentencia Así que cállate los chico pinche morro puñetas Fuimos puñetas, fuimos puñetas A la verga, puto Eh, ¿tú crees que tengamos pedos, perro? No hay pedo, mija, pues si hay pedos los arreglamos A la verga, es el Erwin Cortés Puro pinche bandido escribió un music a la verga ¿Qué se ha visto? No, 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 no Gracias por ver el video.